Se da la partida de la tercera del programa, no pica bien, Gran Tori, número 6. Va saliendo a tomar la punta por segunda línea, Flamengo. En el segundo lugar se ubica Gran Tori, que se recupera y pasa al segundo lugar, tercero, Mystery Secret. En el cuarto lugar, Philly Magic. Luego han dejado a Ídolo Mundial, de colero, Cyrus de Soleil. Van llegando a la altura de los 900, ha dominado Gran Tori y va sacando un cuerpo, segundo, Mystery Secret. Tercero en la baranda, Flamengo. Cuarta por fuera, Philly Magic. A continuación, Ídolo Mundial. Van llegando así a la altura de los últimos 600, alcanzó y dominó Mystery Secret. Sacó un cuerpo de ventaja, segundo, Gran Tori. Tercero, Flamengo con Philly Magic. Recta final de la tercera del programa, apareció Mystery Secret en punta. Mystery Secret, medio cuerpo de ventaja, segundo, Gran Tori. En el tercer puesto, Flamengo. Cuarto abierto, Ídolo Mundial. En los últimos 250, Mystery Secret alcanzó y dominó. Avanza por fuera, Ídolo Mundial pasa al segundo lugar. En los últimos 120, Mystery Secret por dentro en punta. Ídolo Mundial quedó a medio cuerpo, a pescuezo, a cabeza. Ídolo Mundial por fuera, alcanzó y dominó y llegaron. Ídolo Mundial. Le gana Mystery Secret, luego Gran Tori. A continuación, Flamengo. Conjuntamente con Cyrus de Soleil y Philly Magic. Gana la tercera del programa, el número 3, Ídolo Mundial, con la monta del jinete, Robert Tarazona.